Definitivamente, al tener un teléfono en la mano lo que hace es que uno vaya digitalizando todo y registrando todo, todo el día, todo el tiempo, pero nunca te tomas el trabajo realmente de hacer un retrato que sea artístico, que tú digas, wow, yo miro esta foto y esta foto me transmite esa parte emocional tan importante como es una fotografía que va a ser para el resto de la vida. Yo estudié comunicación en autónoma durante cinco años acá en Cali, luego me fui a vivir a Argentina, allá me enamoré de la fotografía, la fotografía profesional como tal pues todavía no estaba establecida en el mercado y mucho menos de familia. Año tras año se fue volviendo mucho más fuerte para Latinoamérica, esto nos llevó a crear el Congreso Internacional de Fotografía Smile, que fue el primer congreso mundial de fotografía especializado en fotógrafos de familia, donde traemos a los mejores fotógrafos del mundo, a que puedan ayudar a todos los fotógrafos de Latinoamérica, obviamente, a actualizarse y a llevar pues este mercado a otro nivel. La fotografía Fine Art es una fotografía que desde la composición del escenario, desde los colores, digamos la forma como iluminamos al sujeto, como creamos toda esa armonía, llevamos esa fotografía a un trabajo ya muy artístico para que se asemeje lo mejor posible a una pintura. Nosotros muchas veces hacemos movidas con otros fotógrafos para ayudar a niños en situación de calle o en situaciones pues difíciles, como fotógrafa infantil creo que me moviliza muchísimo y es un aporte que desde la fotografía puedo hacer para concientizar a la sociedad. Cada año, gracias a Dios, tengo diferentes tipos de reconocimientos. Uno de los más importantes fue por Inspiration Photographers, entre las mejores 50 retratistas del mundo. Me han tocado historias muy duras, muy duras en las que pues por un lado me hace seguir amando y valorando lo que hago, que es dejándole recuerdos a las familias y por otro lado también me ha demostrado que cuando pasan este tipo de situaciones tan difíciles, las familias ahí realmente valoran la fotografía como debería ser valorada. Proyectos a futuro, tengo muchas giras y muchas invitaciones, por ejemplo una invitación ahora para regresar otra vez a Europa y hacer una gira allá, me invitaron a hacer una exposición fotográfica en París, en un lugar muy especial, en retomar proyectos personales donde pueda también aportar a todo lo que son los niños de manera social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!